Yo, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven La verdad es que soy un vago de mierda y os iba a traer un vídeo hiper mega currado Pero es que la verdad es que no me ha dado tiempo a editarlo Así que bueno, os traigo una puñetera tier list y aquí lo tenéis Tier list de las mejores super técnicas de Inazuma Eleven Las super técnicas que más me gusten a mí en términos general Me gustaría que me dejaseis en el comentario cuál es vuestra super técnica favorita Así que os leeré a todos, así que comentad a todos los que veis este vídeo Y también agradecer a los miembros del canal por ser miembros del canal, como ya sabéis Recordad que podéis apoyar el canal un poco más para poder comprar level 5 todos juntos Y pues nada, pues nada, literalmente eso Bienvenidos a la tier list de las super técnicas Como veis aquí tenemos toda una tier list, ¿vale? Con leyenda épica buena sin más y mala Y bueno, pues podemos comenzar un poco, ¿no? con las super técnicas Y de primeras está la mano celestial que yo creo que lógicamente es leyenda épica O sea, básicamente la primera super técnica que se ve del Raimon Junto al tornado de fuego que también es una leyenda O sea, literalmente si conoces Inazuma Eleven conoces estas dos técnicas por X o por Y, ¿vale? Luego está el ciclón, que el ciclón yo creo que sí Más sinceramente, a pesar de que es de mis técnicas favoritas de la Royal Academy Bueno, le voy a poner en buena, va Es que el diseño, la estética es muy buena Pero creo que el ciclón doble en realidad es mejor El remate de dragón, el remate de dragón sinceramente el momento es épico Como el cabrón del Kevin Es como que tiene ese capítulo de superación, esa con superación Y es increíble, la verdad, el momento Yo os lo recomiendo volver a ver, aunque esté bastante infravalorado Luego el tornado de dragón yo creo que es buena Aunque también la pondría sin más, pero yo creo que es buena La verdad, la combinación del torno de fuego y sacar el torno de dragón En sí es increíble Luego está el barrio ofensivo, que yo creo que sin más Bueno, el barrio ofensivo siempre lo he odiado Porque a mí cuando me lo hacen en el juego Nunca le pitaban falta a los putos rivales, tío Y a mí me pitaban falta el 90% de las veces Así que no tiene ningún tipo de sentido Luego está el trampolín relámpago Que la verdad, le voy a poner en épica Porque está bien padrísima Aunque luego no la usa mucho A mí me parece increíble Luego está el campo de fuerza El campo de fuerza, mira, sin mal, la verdad Y también el super relámpago en el momento es bueno, sin más Es como la pre-evolución de lo que viene a ser la ruptura relámpago Así que luego cuando sea un ayuda es la pedazo de hostia Pero de momento la voy a poner en buena, sin más Luego, bola falsa A ver, sin más Me gusta mucho la super técnica Pero sin más realmente, o sea, no tiene mucho más misterio Y luego está también Buah, el remate de gafas leyenda, ¿no? El despeje de fuego la voy a poner en sin más Y el escudo de fuerza total Uf, de 15 Le voy a poner en buena, va Me gusta, no, el escudo de fuerza normal Este es el escudo de fuerza total Este me parece god, ¿vale? Me parece buena super técnica Luego está el super trampolín relámpago Que esta es La voy a poner en leyenda, ciertamente Porque yo creo que el momento En el que Mark sube a portería Para ayudar a impulsar ese Ese tiro con Axel Creo que a todo el mundo Que haya visto una Fuma Eleven Lo recordará Y creo que es bastante mítico Así que guay del Paraguay Mira, despeje explosivo La voy a poner en sin más Y dice, a ver Realmente la voy a poner en mala Porque, quiero decir Es una copia del despeje de fuego Y bastante innecesaria en general Pero, la verdad Yo creo que era para rellenar más super técnicas de Mark Que otra cosa, la verdad Triángulo Letal Leyenda Mi super técnica casi favorita Pero, hombre El pingüín emperador número 2 Como ya sabéis Es mi super técnica favorita De Toyna Fuma Eleven Y es la que más, más Me gusta Con diferencia O sea, me flipa Remate combinado Remate combinado Mira, la voy a poner en buena Aunque la estética no me more mucho Creo que se podría haber abarcado un poco más Pero bueno La voy a poner en buena Sin mucho más que decir Vimana Celestial Épica El momento que lo saca Entrada Huracán Eh... Buena Me gusta Este es el regate múltiple Sin más realmente Espejismo Mira, que asco de super técnica Que poco me gusta Cuando el Shuriken la spameaba, hermano Cuando el Shuriken la spameaba Era... Como muy pesado, ¿no? El muro Leyenda Hombre Hombre El Fénix Epicarda Murella Eh... Esta es la Murella Infinita Eh... Lo voy a poner en buena Ruptura Relámpago Epicarda Que como ya os he dicho Es como la evolución del super relámpago Pero realmente Es 10 veces mejor Así que bueno Corte giratorio Sin más Eh... Bueno Pegasus Buenísimo Épico Eh... Ah no Este es el Fénix Ah no Este es el pájaro de fuego Vale El pájaro de fuego Si, épica Joder Fénix Épico Triángulo Z Yo creo que casi leyenda Pero lo voy a poner en épica Hora Celestial Épica No, bueno Lo voy a poner en buena Lo voy a bajar en buena Sabiduría Divina Leyenda Mano Mágica Pfff Mi momento favorito Hasta que vi lo de... Lo de... Lo de los... La entrada de los autos En la película de Go Para mí Mi super técnica favorita Era la mano mágica Y mi momento favorito Era el momento de la mano mágica Yo creo que es El momento más icónico De Inazuma Eleven Sin ningún tipo de lugar A dudas Si preguntas a alguien Mirnazuma Eleven El momento de la mano mágica Pfff Hombre Hombre En poco gemelo F Mira El momento en el que A spamear La voy a poner Por... 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 Por cómo la spamearon En el anime La voy a poner Es mala Sin más O sea Realmente es el remate combinado Pero con el torneo de fuego Y ni siquiera la vuelven a usar nunca más O sea Me come los huevos El Fénix Fusiona con el... Con el torneo de fuego Con la torneo de fuego Épico este momento Increíble Escudo corporal Buena Me gusta Me gusta Aikido Sin más Torre Inexpugnable Épic Cómo me gusta Esa super técnica Espejismo de balón Super técnica Ayud Buena Astro Remate Buena Me gusta Paisaje helado Épica Baile de llamas Sin más Remate de hiberno Sin más O sea Yo creo que ya son super técnicas Que pasaron bastante desaparecidos Me ha... Lanzallamas Es una mierda Brother Rayo de ganimes Es un Kamehameha Sin más Pingüero emperador Número 1 Bueno Bueno El momento No sé si recordáis El momento en el que Yud Coge Y va a correr Hacia Sanford Y dice Sanford no lo hagas Y el Sanford Gritando y gritando Pingüero emperador Número 1 Y luego le dice Es una técnica prohibida Y le mete Es un momento Epicárrado Y encima te dejan Con el Keephanger ¿Sabes? Es increíble Comilla Pantera Buena la verdad Ventis que eterna Legend O sea Yo creo que todo el mundo Conce la Ventis que eterna Joder Agujero de gusas Esta De esta no se acuerda nadie Gravedad Tira hombre Tornado oscuro Muy buena Me gusta Esto que es Ventisca de giverno Puede ser Sí Ventisca de giverno Mira Es buena Luego está Primadona Te voy a decir una cosa Primadona La verdad es que el momento Es bastante gracioso La verdad Es como que Nathan Sabes Tiene una minita Y mola bastante Esto era Bueno Lluvia de meteoros O algo así Era como Bueno La jugadora subiendo Y pegamos balonazos Bueno Sí Bastante buena La verdad En general Esta es del Epsilon Agujero de gusano Buena Remate de gaya Epicarda Como me flipa Luego Campo torbellino Epic Lo siento mucho Para los gentes Scotty Me flipa Scotty Me flipa el campo torbellino Macho Destroza taladros Buenísima Pero vamos a poner en buena Mano celestial El de Darren Mira Sin más Remate Arcoiris Arcoiris luminosa Realmente Mira Lo usan una vez Y es contra el Fauxor Y le voy a poner Sin más La verdad Sin más Corte Corte volcánico Me gusta más Que el corte Que el corte giratorio La verdad Luego está Carrera Tres piernas Sin más Remate tsunami Buena Me mola Super pisotón Bueno Pisotón de sumo Es super pisotón de sumo O pisotón de sumo Realmente Yo creo que Super pisotón de sumo Lo voy a poner en buena Me gusta mucho Siempre me gusta mucho Esta pequeña Llamarada atómica God Ardirás en las llamas Del loto rojo Torch Era un colado Y me flipaba Me flipaba Esto era emboscado Defensivo Puede ser Vamos a poner en sin más Super puño invencible Leyenda El momento En lo de El tigre La cría O el cachorro de león O algo así El discurso de Marquez Es un momentazo Super infravalorado Que nadie se acuerda Muchas veces Y yo me acuerdo De verlo de pequeño Y decir God Aquí giro God ¿Vale? Lanza Dodín Épica También flip Bueno Tormenta de fuego Leyendón Rompehielos Es épica Es épica La verdad Es épica Bomba Heiser Buena Balón Iceberg Épica Esta sin más La verdad Nunca me gustó Esta mierda La verdad Voy a poner en mal Esta nunca me gustó Esta es una mierda Mano mágica De Arren Mira La voy a poner en épica Solo por el momento En el que la saca Por primera vez En el momento en el que saca La mano mágica Esta azul La mano mágica R creo que se llama Y vuelve a despertar a Mark A mi me parece una barbaridad Cabezazo gigatón Bueno Megatón Buena sin más La verdad O sea ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto qué coño es? Esto creo que es El triángulo letal 2 ¿Puede ser? Sí Es el triángulo letal 2 El triángulo letal 2 Me gusta más que el triángulo letal normal La verdad Así que lo voy a poner ahí Esto es combustión malísima Es que de verdad Estas dos técnicas Son un pedazo Son un mierdolo Que es increíble Son dignos de investigación Manos infinitas leyendas Mira Sinceramente Es la mejor técnica Sí O sea Después de la mano mágica Es la mejor técnica de parada De Inazuma y Leven Junto a la mano colosal Y a la parada celestial Es increíble Me encanta Ventisca de fuego Epicarda Cómo la sacan estos cabrones Calle de meteoritos buena Torre perfecta Buena Aullido de lobo Épica Me cago en tu madre Nero Esta La pondría en mala Por las situaciones Que me ha hecho pasar Pero buena La verdad Supernova Épica Bro Épica En el juego Al menos es súper Épica Luego está Pingüinos espaciales Épica La tierra leyenda O sea Vamos Hombre Yo me acuerdo Que todos Creo que estaréis De acuerdo conmigo Cuando digo Que la tierra En Inazuma y Leven 3 Todos pensamos Que le hubo Y al final No lo usaron Remate nube Épica Brother Regate múltiple La voy a poner En buena O sea Sin más Fuego helado Tío La voy a poner Es que me encanta El fuego helado Me encanta El fuego helado Yo que sé Tío Empuje trillizo Buena Fenius oscuro Bueno Mano celestial de la amistad Épica Barrera de coral Qué asco Tío Sin más Gran tifón Épica Es que Harley Me encanta Torbellino de fuego Épica Al final Todo lo que haga Axel es épico Aunque no estoy muy de acuerdo Con los términos de historia Que sigue este personaje Pero hay que admitir Que todo está bueno Esto era Tormenta de arena O algo así Así que se lo voy a poner Esto no es una mierda La verdad Mala Esto no sé qué coño Ah vale Esto era Disparo espejismo O algo así O tiro No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Sí bueno Esto era sin más La verdad Es que las supertínicas De catar en general No me gustaban mucho La verdad Remate del tigre Épica Épiquísima Épiquísima Esto es Entrada tormenta Sin más Bueno Sí es buena La verdad Entrada tormenta Hay que admitir Ciclón doble Míralo Épica Épica Disparo con rebote Sin más O sea casi tirando a mala La verdad Danza del viento Épiquísima Épiquísima Hace el errampago Buena Rechace de fuego Sin más Ángel de nieve Épica Me flipa Si tengas Poesía del trono Épiquísima 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 Esto era rueda infernal Puede ser La voy a poner en Sin más Llamarada atómica Barra Atacón infernal Barra Rompefuegos Barra Tormenta de fuego La voy a poner en Mala Sinceramente No me la he puesto Es mala Da igual Bueno Disparo sagrado Hermano Disparo sagrado Hermano Épico Todo lo que salga Byron del culo Épico Campo de fuerza Épico ¿Esto qué coño es? Ah Torbellino trampolín Épico Golpe de vacío Épico Y no la pongo en leyenda Porque os conozco Pero es increíble Remate caótico Épico Casi como lo que más La montaña Buena Puño de furia An popular opinion Tío De que mierda Es súper técnica El puño O sea De pequeño me flipaba Pero luego lo ves Y la usa ¿Cuánto? Dos veces El puño de furia O sea Es este partido Y contra Knights of Queens Ya no le sirve De la mierda Y llega la mano Ultra decepcionante O sea Es increíble Tormenta del tigre Épica Excalibur Buena Es muy buena realmente Mira Aquí está el gilipollas Esto es No sé qué decirte Ah Creo que es Vale Sé lo que es No sé cómo se llama Pero sin más Megadragón Me flipa el megadragón Lo voy a poner en buena El megadragón en buena Tío He puesto una en buena Que no era Era esta El remate único Por aquí estoy Remate unicornio Épica Era épica Ataque de paladín Mira Sin más Y no la pongo en mala Porque es Edgar La verdad Esto era una mierda Esto era otra mierda Círculo de espadas Sin más Buena Mano ultradimensional Mala Pigment pegador X Buena Esto Qué narices Esto qué es Pigment pegador número 3 Épica Hombre Legendaria La voy a poner legendaria Luego Esto es Zigzag de fuego O algo así Por el estilo Sin más La verdad Es que aquí Empiezan a aflojear Un poco las super técnicas Esto es una mierda Bueno El huracán Qué épica Super técnica Qué pena que solo la usen Una vez Dos desgracios Hermano Qué buena Era esta super técnica Luego Esto es el gran lobo Que es Epicárra El gran coliseo Sin más Bueno 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 Esto no me acuerdo Como se llamaba Pero Me parece buena La verdad Luego esto es El tiro de argentina Que era La llamada de infernal O algo así Buena también Me gusta Mano colosa Épica Casi legendaria Épica Casi legendaria Luego El fogoto El fogoto God El fogoto God Épica Sin más Remata unicornio Buena Bueno Este era Pegaso No me acuerdo Cómo se llamaba Esta Bueno Pueblo de ícaro Sin más Los capas Leyenda Los capas Leyenda Amigo Los capas Leyenda O sea Respeta los capas Sí Amago de tiro Todo lo que sea capas Para arriba Para arriba Para arriba Para los capas Vamos a ver Capas leyenda Ala Remata radio control Luego está Engaño torero Que a mí me gusta mucho Porque de españita encima Tirachina Me acuerdo de verla En televisión en pequeño Y a mí me gustaba mucho Épica Esto de chute congelantes Nunca me ha molado La verdad Esto Sí Buena Sin más Espada Odín Yo creo que es leyenda Yo creo que espada Odín Ya es leyenda Es que no sé por qué Pago lo marcó tanto Y luego no salió Ni la suma de lengua Fue un poco raro Disparo valiente Buena Sin más Nunca me pareció Nada del otro mundo Realmente Luego Remate celestial Pog Epiquísimo Epiquísimo Remate celestial Esto Era la pared del portero Buena Sin más Esto de balón angelical Bueno Sí Esto tampoco Sin más El olvido Es súper épico Es mucho mejor Super técnica Que la del sky team Caída al infierno Buena Disparo negativo Buena Balón diabólico Bueno Sí Este es épica Esta realmente es épica Este es un doble Entre destra Isael Me mola Golpe de samba Buena Esto Sin más Era Esto sin más Súper elástico Sin más La verdad Parada de capoeira Sin más La aurora Que épico Fue la puta aurora Hermano No sé si os acordáis Del momento de la aurora Pero fue súper épico Cabrón Luego Ecoz 3 Mala O sea yo diría Muy mala O sea yo creo que rompe La esencia de la cozo Realmente Esto no sé qué es Esto es súper técnica No sé qué La voy a poner en sin más La verdad No sé qué es súper técnica O sea ahora no caigo Corte diabólico Qué épico Es el mejor corte que hay Esa es súper épico Esta súper técnica De la araña Del full on team Sin más La realmente O sea es épica realmente Pero la voy a poner en buena Mano celestial De Héctor Helio Sin más Mano celestial X Mira Uy La voy a poner en leyenda Realmente Yo creo que todo el mundo Se acuerda de la puta Mano celestial X Mandíbulas dobles Epiquísima Epiquísima Mira Tuya mia doble Buena Para celestial leyenda También O sea con esto Se gana un mundial O sea esto carrea un mundial Cañón Descenso estelar Epiquísima Epiquísima Luego esto que es El gran seísmo O algo así Buena Lo intentaron bloquear Este Esta super técnica Siempre me pareció La hostia O sea Ahora no creo Como se llama Pero el momento En el que Coge David Y le dice Sacaros Los pesos Las pesas del corazón Y todo esto Y este tío Coge y hace Esta super técnica A mi me parece God Disparo X Epica Es que ya sabéis Que el partido coste Me parece la hostia Tío Big Bang Epica Mano espiritual Hermano Es que aquí no pararon Aquí no se ha guardado En el nabo Y tiro a reacción La única mala La verdad Es que no me parece Encima Tira a Austin En vez de Jude La super técnica final De Inafuma Eleven La saga original Tendría que haber sido Entre Mark Jude Y Axel Realmente Y al final Fue entre Mark Axel Y Austin Que ya me dirás Tú que pinta a Austin La verdad Esta Martillo Defensor Buena Esta me parece Épica Lanza letal Épica Fuego supremo Épica Maya letal Buena La verdad Cañón celestial Épiquísima Voltaje dual Épica Esta es Esta es Cristo deidad Suprema Bendita De Inafuma Eleven La primera leyenda A.K.A. Cometa legendario Madre de Dios Madre de Dios Super teniente Mangual letal Que épica es La mano mega Épica Épica No sé si Al nivel de leyenda Pero bueno Y ahora Ya aquí Son super tácticas La verdad Que no voy a poner Pero bueno Yo creo que así quedaría La tier list Si os ha gustado Pues eso Aquí tenéis la tier list Entera Eso sí Si queréis que hagamos Parte de super tácticas Dejádmelo en comentarios Y podemos hacer una parte De super tácticas Bastante interesante La verdad Así que nada amiguitos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Recordad Dejad un pedazo de like Estamos a punto de llegar A 16.000 suscriptores Y como sabéis Queda poco para El lanzamiento de Inazoma 11 Heroes Beatle y Row Estaremos a Fidel Cañol Siempre subiendo Inazoma 11 Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima